Ellos tocaron y cantaron, vos aplaudiste, bailaste y disfrutaste. Festival Regional de Nuestro Canto, 9 y 10 de Enero, Musi te espera, con la presencia de Por Siempre Tucu, Monchito Merlo, Pastor Luna, Los Residentes, Guitarreros, entre otros. Este 9 y 10 de Enero, venía Musi con tu peña de amigos, con la familia, para disfrutar de dos noches del Festival Auténticamente Folclórico. 9 y 10 de Enero, Musi te espera.